Yeah, 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 Giro Cluel está en el beat Halber Enferno, el increíble trebla, desde el carnet del criminal Autodefensa En la plaza de mi pueblo la cajera golpeó a su jefa Mato a Dios, quemó una iglesia, robó comida, rompió la mesa Porque no quería ser puta ni princesa, instruida en la autodefensa A ella le da igual lo que ellos piensan, lucha por ser libre con los puños No enseña los pechos a la prensa, la conciencia nos une Presas comunes del mismo depredador, no eres un trabajo ni una civil Seremos finas y seguras empuñando ese fusil, así que Aquí no hay género ni raza, la negación de su mentira es la amenaza Para un mundo que bloquea emociones y gestos, lo tengo claro, yo sé que el futuro es nuestro En la plaza de mi pueblo dijo el mozo de almacena al amo Nuestros hijos nacerán hipotecados, cegados por la droga, el fuego en la consola Le enseñaréis a todo, menos a ser persona Le impondréis política a golpe de dedo, le enseñaréis a Dios para que tenga miedo Le enseñaréis la ley y quien la controla, para que no entre en vuestra casa con una pistola Limitaréis su acceso académico, lo querréis obediente y a veces necio Pero los necios sois vosotros porque no lo veis, que serán grandes muy lejos de esos colegios Los hijos del descontento no creen en nada Hablarles de país, de presupuesto, su presente será suyo y la conciencia armada Por eso lo siento, el futuro es nuestro ¡Halbert enfermo, el increíble Trevla!